Una habitación a oscuras, una atmósfera de dudas Dos amantes mil preguntas, de quien pudo ser la culpa Quien falló, quien tuvo la razón Más que amor y edad costumbre, momentos que confunden Poco a poco hemos cambiado, hasta parecer extraños Que ya nada tienen en común Tú dirás si no es conmigo, quien te enseñará el camino Quien va a acariciar tu piel, y de pasión te hará llorar Quien después de amarte sentirá volverte a amar Quien te dormirá en sus brazos al final Y tú dirás si no es conmigo, quien te enseñará el camino Y me dio una vez, ¿qué voy a hacer con tanta soledad? Todo lo intentamos, hasta luego para pasar Tanta vida juntos, y hoy nada Nada más que edad Más que amor y edad costumbre, hay momentos que confunden Poco a poco hemos cambiado, hasta parecer extraños Que ya nada tienen en común Tú dirás si no es conmigo, quien te enseñará el camino Quien va a acariciar tu piel, y de pasión te hará llorar Quien después de amarte sentirá volverte a amar Quien te dormirá en sus brazos al final Y tú dirás si no es conmigo, quien te enseñará el camino Y me dio una vez, ¿qué voy a hacer con tanta soledad? Todo lo intentamos, hasta luego para pasar Tanta vida juntos, y hoy nada Nada más que edad ¿Dónde irás si no es conmigo, quien te enseñará el camino? Una habitación a oscuras, una atmósfera de dudas ¿Dónde irás si no es conmigo, quien te enseñará el camino? Dos amantes mil preguntas, ¿de quién pudo ser la culpa? Tú dirás si no es conmigo, quien te enseñará el camino ¿Quién te enseñará el camino? ¿Quién va a acariciar tu piel? Tú dirás si no es conmigo, quien te enseñará el camino Dime de una vez, ¿qué voy a hacer con tanta soledad? ¿Dónde irás si no es conmigo, quien te enseñará el camino? Todos lo intentamos, hasta fracasar ¿Dónde irás si no es conmigo, quien te enseñará el camino? Tanta vida juntos, y hoy no hay nada Oye Carlito Y seguimos gozando ¿Dónde irás si no es conmigo, quien te enseñará el camino? ¿Dónde irás si no es conmigo, para llegar a lo infinito? ¿Dónde irás si no es conmigo, si yo soy tu paraíso? ¿Dónde irás si no es conmigo, que apartes de mi lado, que yo quiero estar contigo?